Esta semana la invitada en lo de Évole fue la escritora de novelas eróticas Megan Maxwell, quien habló de cómo es ser mujer escritora y escribir sobre sexualidad. Este fenómeno que la ha llevado a escribir dos libros por año vendiendo más de 5 millones de ejemplares por todo el mundo, tardó la friolera de 12 años en hacerse realidad. Según Megan, cuando comenzó a escribir sus novelas ninguna editorial quería publicarlas, porque le pedía que sus personajes femeninos no tuviesen tanto carácter, algo que la escritora se negaba a cambiar y unos 12 años después decidieron apostar por ella. ¿Te molesta que te digan que haces porno para mamás? Me molesta muchísimo, pienso que escribo novela erótica. Lleva el porno para hombres toda la vida y yo nunca he escuchado lo de porno para papás. Siempre se nos tiene que poner alguna palabra fea como para dejarnos mal. De cómo les juzgaban sus compañeros de trabajo o incluso personas con las vida sexual había mejorado desde que descubrieron sus historias. Megan dejó claro que para escribir de erotismo no hace falta practicarlo antes, pero sí documentarse de las prácticas que hay. Criticada por sus propios compañeros por hacer porno para mamás, Megan se mostró muy confusa planteando que el porno convencional toda la vida ha sido para hombres y nunca nadie lo había catalogado como porno para papás, una forma de desprestigiar el placer femenino. Durante sus confesiones Megan consiguió que Jordi se le pusiera la cara como un tomate cuando le preguntó si había ido alguna fiesta de intercambio de parejas y al ver su negativa le propuso ir con ella. Dinos por aquí abajo qué opinas de la propuesta Jordi Évole, ¿crees que la aceptará? Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.